Con éxito se realizó la tercera campaña de limpieza del lago Ururu, donde participaron 1.500 voluntarios y se pudo recolectar 188 toneladas de residuos sólidos. Bajo la política de cuidado del medio ambiente, hemos podido ejecutar de forma exitosa esta campaña de limpieza. Primera jornada que hemos contado con 800 voluntarios que se han internado a lo que es el lago Ururu, recolectando una cantidad de 60 toneladas de residuos sólidos. La segunda jornada se tuvo 700 voluntarios que se han internado a lo que es el lago Ururu, recolectando 128 toneladas de residuos sólidos, cerrando un final total de la campaña de 1.500 voluntarios desplegados y en este caso 168 toneladas recolectadas. A esto se suma la cantidad de volquetas también y maquinaria pesada que se ha desplegado. Primera jornada tenemos lo que ha sido 4 retroexcavadoras, 15 volquetas y 2 góndolas de ferroviaria andina. En el segundo día 6 retroexcavadoras, 1 excavadora y 10 volquetas. Todo esto son los números que nos ha dejado esta actividad en la que podemos valorar de positiva, porque se ha abarcado un área bastante importante y como se había mencionado, el objetivo de esta tercera campaña de limpieza era poder hacer una limpieza a detalle. El objetivo de esta actividad era preservar y cuidar el medio ambiente de este sitio Ramsar que tiene nuestro departamento. ¡Suscríbete al canal!